Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo Tú con un recrujir de almidón y yo ser yo y altanero La gente nos mira con envidia por la calle Murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde Dicen que no se estila y amas Gracias por la invitación, profesora Ayala A todo el departamento de Historia Un reconocimiento especial de mi amigo De la pironía que ha hecho posible esta invitación Y decirles que me siento emocionado De estar en esta prestigiosa Universidad Nacional de Colombia Y dar mi primera charla en esta universidad Simbólicamente es algo muy fuerte para mí Ahora bien, sobre los temas que se me ha sugerido La verdad es que cuando se me sugirió este título Dije, ah bueno está bien La historia social del Vesperuano Y mientras estaba trabajando dije, ups, aquí hay un problema La historia social del Vesperuano nos llevaría tanto tiempo y tanto tiempo Entonces creo que lo vamos a reducir un poquitín Para poder atraparlo y ver unas dimensiones sociales del Vesperuano Y no necesariamente toda la historia social Que sería un reto que yo no podría estudiar ni presente Varias cosas, ¿no? Uno, estamos entre nosotros todos historiadores, investigadores Ustedes me preguntan, ustedes me piden Creo que el espacio permite este tipo de coloquio Ya que se trata de coloquio La misma palabra quiere decir que se puede discutir ¿No? Unas reflexiones Yo voy a dividir mi presentación en dos momentos Que no necesariamente aconsejo a mis estudiantes Porque no me parece la forma tan idónea Pero debido al tema un poco específico Me parece necesario en un primer tiempo Explicar cómo trabajan estos objetos Este vals, estos genios de los populares Entonces, muy libremente les voy a mostrar un poco Con qué herramientas, con qué objetos Con qué orientaciones estoy trabajando esto Y efectivamente, en una segunda parte Donde ahí vamos a poder interactuar Les presentaré unos aspectos Donde se ve lo más nítidamente posible Esta relación entre música popular Y su función social, digamos Hasta hace poco En el campo de mi disciplina Que es el hispanoamericanismo Que se ha creado en Francia En torno a grandes profesores Que han trabajado La literatura hispana Era algo muy sospechoso Trabajar música Música Sencillamente música Y no hablo de música Cuando me acerqué a mis profesores Diciendo Pero, yo no entiendo ¿No? Ustedes quieren Que nosotros conozcamos América Latina Y ustedes no integran la música Y dentro cuando El que ha pisado por primera vez América Latina Se da cuenta que El impacto es la música ¿No? Por todas partes Y no sólo en la época contemporánea Sino en la historia Y los La producción discográfica En torno a la música latinoamericana Es gigantesca Y géneros como el tango Son universales Géneros como otros Como el Brasil ¿Por qué decir que esto No forma parte De Un conocimiento Y una historia De América Latina? Y es que Nos Ubicábamos O ellos Nos ubicaban En una visión Muy elitista Gracián López de Vega Garcilaso de la Vega Eso era La verdadera literatura Las cosas importantes La música Y un día Me atreví No lo puse aquí Pero lo hice varias veces ¿No? Poner tapas De discos de cumbia Y últimamente De reggaetón Ustedes ven Aquí aludo Con señoritas Pocamente Levamente No se puede decir Ligeramente vestidas Y con textos De perreo Y todo esto Y eso no merece Investigación No se puede trabajar No se puede ver No es un material Que merece Yo digo sí Muy importante Entonces para mí No es exclusiva Y estos géneros Sí merecen ser estudiados El segundo punto Fundamental Que era otro reto Es cómo uno Trabaja la música En Francia A pesar de los esfuerzos De la escuela De los anales De Marc Blanc De Lucien Ferro Para un poco Romper las barreras Y los esquemas Las fronteras Siguen siendo terribles Entonces la música Es una cosa De músicos Y de musicólogos Eso es Está bien ¿No? Una anécdota Que siempre cuento Para apagar mis estudios Lo que estaba contando Toqué Quena Charal O Zampoña Durante años ¿No? En una orquesta Y un día Estábamos tocando Hora y media Y tocábamos de todo ¿No? Como se hacen estos grupos Y termina el espectáculo Y yo voy bajando Y un señor Se me acerca Y me dice Ah, muy bien Muy lindo ¿Es usted músico? Y venía de estar Hora y media Muy importante La anécdota ¿No? Para medir Las fronteras ¿No? Como si Django Renard Que no leía Un pentagrama No era músico Como los Beatles Que nunca leían Un pentagrama No eran músicos Eso entonces Nos hace reflexionar Entonces ¿Cómo trabajo La música? No la música En sí misma Que es la que Más bien propone La musicología Sino Eso me sirvió Ah, perdón Salta de método Eso lo pasaré Después Ver La música En sí misma Sí Pero en su contexto social Y esto es muy importante Este no musicólogo John Blacking Dice una cosa maravillosa Y vean Las cosas musicales No son siempre Estrictamente musicales Y la expresión De las relaciones De los sonidos En las estructuras sonoras De do A re De mi A fa O en un Pueden ser secundarias Comparativamente A las relaciones Extramusicales Las que están Al lado de la música De lo sonoro Estricto Que los sonidos Puedan representar Ahí Uff Se abre Algo enorme ¿No? Es Captar Lo musical Estudiar Lo musical Y pensar Su relación Con el contexto social Parece banal Es lo que Los grandes teóricos De la musicología Bruno Netter Y Alan Merian Han definido De manera muy sencilla Pero que da Un salto enorme El estudio de la música En el contexto De la sociedad O el estudio De la música En el contexto De la cultura Eso es el primer paso Que yo quería Indicar Que es mi preocupación ¿No? Ahora bien Falta de método De parte del profesor Y perdón Cuando se habla de algo Se lo define ¿No? Primera cosa Entonces Que es el vals peruano Si ustedes Saben algo Si les pregunto ¿Qué vals peruano Conocen? ¿Ninguno? Ninguno ¿Por qué? Les voy a decir Seguro que conocen La flor de la canela Sí Vígora O tronco seco ¿No? Proviatidad Bueno Yo tengo Me gusta Escuchar Chabuca Granda Que es la autora De Amancay Pero Ideológicamente Es bien complicado La obra De Chabuca Granda Puse Chabuca Granda Jesús Vázquez Bueno así ¿No? Ayer Rápidamente Puse Puse algunos nombres Hay Decenas Decenas Y decenas De autores Es decir Que el espacio Musical De creación Musical En torno Al vals Criollo En Lima Es recontra Importante ¿No? Se está parando Un poquito Entonces Como siempre Desde un punto De vista De método Cuando se habla De una cosa Y de música Hay que escuchar Música Desgraciadamente La potencia De De este A ver ¿Dónde Tengo esto? Sí 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 Se puede Escuchar Vamos Mi voz preferida Qué maravilla Tengo un poquito Tengo esto ¿Sobre Eso es De este Quero Tengo 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 Lo confieso, me enamoré locamente de Jesús Vázquez. Bueno, ya que el profesor Ayala me pedía de mi vida, desgraciadamente, bueno, él ya vivía otra época que la mía. No, es una voz fantástica y una gran, gran intérprete, pero hay otras, ¿no? Aquí no puse, por ejemplo, a otra persona, como que muchas reyes, por ejemplo, con la negra de oro de la canción criolla, que es otra voz. Hoy en Lima hay cantantes muy, muy buenos que siguen con este género. Entonces, es un espacio muy importante. Lo que pasa, el pequeño problema es que artistas como Chabuca Granda han ocupado un espacio tan grande que han tendido como una cortina de humo que impide que uno vaya a leer más detrás lo que ha sido tan bien para los otros sectores populares. Entonces, ¿cómo hace uno? Yo digo, bueno, si pienso esta relación entre música y sociedad, ¿cómo hago? Uno, diciendo que hay un problema definitivo con el término música. Metodológicamente hay un problema. En muchos pueblos del mundo el término música como tal no funciona como para nosotros. En los pueblos andinos, por ejemplo, la palabra taqui significa a la vez el canto, el baile y la canción. Es decir que no es, desde el punto de vista herramienta, no es una herramienta perfecta. Entonces, yo le prefiero otra cosa, ¿no? Hablar de objetos musicales en el campo de mi investigación. Objetos musicales que se dividen en objetos sonoros y objetos no sonoros. Esta terminología la tomo prestada de un gran teórico francés, André Schaeffer, que tiene su tratado de objetos musicales, que me parece alimentar una reflexión muy fecunda. Entonces, ¿qué objetos musicales? Todo, primero los sonoros, los objetos que han sido creados y que han producido sonido, concretamente. Entonces, ahí sí que entramos a una producción que es bien alejada de lo que usted desconoce hoy, ¿no? Donde hasta estamos con la desmaterialización total de lo musical. En una clave USB, en un disco duro, pueden tener ustedes miles y miles de horas de música. Lo que, obviamente, era inclusive antes. Estos son los cilindros de cera que permitían a la vez grabar y escuchar. Después pongo los rollos de pianola, que para ustedes también tal vez sea algo un poco extraño. Este sistema de piano que toca con aire, con pedales y con aire. No hay agujas en ese aire. ¿Por qué pongo esto? Imagínense, entre 1900 y 1930, tenemos las estadísticas más o menos confirmadas. Se fabricaron en Estados Unidos 20 millones de pianotas. Y para cada pianola, una cantidad importante, o dependiendo de la capacidad positiva, de rollos de pianola. Nadie, a ver, nadie ha hecho una historia de los rollos de pianola en América Latina. Como se dice en Perú, nadie le ha tirado bola. Y ahí tenemos, para hacer una historia increíble. Por ejemplo, Benigno Barrión Farfán, que suena bien para los peruanos, como un arequipeño. Tenía su propia empresa de fabricación de rollos de pianola. ¿Qué es lo que se ha fabricado? ¿Qué es lo que se ha escuchado? Importante, ¿no? Después, claro, los discos de 78, con estos aparatos un poco extraños, ¿no? Y con el provecho que podemos sacar de estos discos. Uno de estos discos nos... Es arqueología sonora, estamos de acuerdo, ¿no? Lo van a escuchar, es un poco difícil. Pero accedemos a lo que ha sonado y lo que la gente ha escuchado hace 100 años. Es como si escucháramos la voz de algo que tiene una distancia. Es absolutamente increíble. Accedemos a las sensibilidades, a cómo uno pulsa la guitarra, a cómo uno canta, qué tipo de estética de voz, aparte del contenido de la canción misma. Y tenemos acceso a también lo que se ha registrado. Bueno, fíjense en este disco de finales de los años 20. Acriacunantusuinin, quechua. La danza de las princesas, danza incaica, dance of the princesses. ¿Qué? ¿Por qué en el Perú, donde las fronteras, el profesor Bonilla pueda testiguar de esto, las fronteras eran gigantescas entre el mundo serrano y el mundo costeño? ¿Cómo es que la Víctor graba una canción en quechua traducido en español y en inglés? ¿Para qué? ¿Qué intenciones? Entonces, la materialidad de estos objetos sonorosos es de inmenso provecho para reconstituir una historia de la canción popular. Y este, lo que estoy diciendo, se puede hacer acá en Colonia o donde sea. Va con pequeños detalles que a mí me gustan mucho. Digo que un consejo que yo les daría, si estos temas les interesan, es el análisis acucioso, minucioso de la materialidad de los objetos. No dejar nada, nada al lado del alto. Aquí tienen, basar a Polo, la Merced, con hoy en día, con los discos que tengo y los sellos de venta, puedo reconstituir los lugares donde se vendían. Y estos son los impuestos. Política de impuestos sobre venta, que también es una política de Estado, de económica, como se va poniendo impuestos sobre la producción cultural, que también son datos que me parece que no tenemos que dejar al lado. Y después vienen los objetos no sonoros, que para mí son objetos musicales, pero que también son de gran utilidad. Aquí tenemos las fundas de los discos 78. Eran fundas que no tenían necesariamente relación con la música que estaba en el disco. En esto, en una funda Brunswick, podían venir títulos muy diversos. Pero hay todo un discurso sobre estas fundas. Y este discurso es muy interesante, para captar la perspectiva, los intereses, hasta yo diría la ideología de la industria de izquierda de aquel entonces. Y hablo de industria, porque ya en los años 20, lo que se está prensando son cantidades gigantescas. Vean, por ejemplo, en tiempos mucho más contemporáneos, portadas de discos, que se han grabado en los años 70. Creo que esto también, el soporte del disco físico, la imagen, son cosas muy interesantes. Después vienen las partituras. Las partituras que tienen esta capacidad, ¿no? Miren acá. Hay un pasillo, muy bien, pero aquí adquiera, Hortensia, Celaje, El Guardián, La Palizada, títulos emblemáticos del Valpedorano. Que también nos da información sobre lo que podía existir. Es decir, que la partitura es también, aparte de lo que nos dice musicalmente, una información, y hay partituras extraordinarias. Pongo este ejemplo para la Guerra de Catorce en Francia. Imagínense el discurso ideológico y político que ustedes tienen en la portada de partituras, ¿no? Somos nous prêts. Enfants, no sortez pas. Voici les allemands. Niños, no salgan. Ahí están los alemanes, ¿no? Imagínense, ¿no? El sueño del prisionero. La novia alsaciana. De bon français. Entonces, eso existe en el campo de la música popular en América Latina. Puse esto porque lo tenía a la mano, pero hay muchas. Entonces, vean el provecho que podemos sacar de la materialidad de los objetos. Por fin, una joya que no conozco hasta ahora equivalente en toda América Latina. Este cancionero de Lima que, como semanario festivo popular, empezó a imprimirse en Lima en 1914 y sale todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, hasta 1947 sin faltar un momento. Y ahí dentro, ¿qué es lo que hay? Canciones de moda en América Latina. Danzones, habaneras, después tangos, bueno, de todo. Rumba, Fox. Un texto. Pero, pero, ahí dentro, ¿qué es lo que encontramos? Canciones anónimas creadas por los sectores populares y medios. De autor, ¿sabemos? Yo pienso que muchas veces el propio director del cancionero con ella las canciones. Y se convierte este cancionero con su regularidad en un sismógrafo de la vida de Lima. Asesinatos, huelgas, crisis sociales en general, accidentes de avión, de todo. Lo que justamente presenté en el libro que hice, hay todo un surtido de temas que conciernen la vida social de la gente y que encontramos escritos en la pura tradición hispana, es decir, del octosílabo que todos conocen, que todos conocen el corrido, por ejemplo, que hoy tiene una boga impresionante con el marco corrido. Y que son canciones narrativas que llevan al cuerpo social. Un acaricimiento, un enfermo. Y esto es realmente muy interesante porque tenemos acceso a una visión específica a partir de la canción. Este cancionero ha existido desde finales de la Guerra del Pacífico. Los primeros números los tenemos, 83, 84, pero se publica más bien como un librito de cantables de zarzuelas. Y solo más tardíamente cobras la dimensión más narrativa. Y también las carteleras de periódicos, todo lo que está en torno a lo que es la música. No puse aquí, por ejemplo, anuncios de canciones, teatros. Es decir, que ahí tenemos una información sobre la recepción, que no solo lo que se vende, sino que la gente consume, va a escuchar. Y ahí también tenemos una gran información. Y detalles, en qué sociabilidades se circulaba este ámbito social. El historiador siempre anda preocupado por saber, bueno, no es que yo tenga un elemento, pero qué impacto social, cómo se difunde en el espacio social. Y me encanta esta foto, que es como la del gordano, para los que conocen el gordano, ¿no? Es en realidad su hermano, el cancán, que ha desaparecido hace tiempo. Pero ustedes ven a qué voy, ¿no? Es la rocola de aquel entonces, ¿no? Con este gramófono. Y donde en este espacio podía sonar música de todo tipo, ¿no? Y hay un raíz muy interesante porque hay muchas teorías sobre la mixidad social de estos espacios. Es decir, que para breves instantes, y yo lo he visto en Lima hace 30 años, cuando yo iba al gordano a cada rato, donde venían los más altos funcionarios del Palacio Presidencial, que está del otro lado de la calle, gente que salía de la estación de Desamparados, y obreros albañiles, muy diferente, de todo. Y eso me hace reflexionar mucho sobre el sistema de fronteras y de referencias comunes, que no voy a tratar acá, que llevo prestado de Muret Schaeffer sobre el paisaje sonoro, ¿no? Como la calle, el café, los bares, son espacios abiertos donde uno le guste o no le guste la música, oye la música. Y se construye una referencia común. Y ustedes tienen un montón de códigos que nosotros hemos perdido. Por ejemplo, el otro día escuchaba en una barra de hierro, me imaginé que era para recoger la basura. El vendedor de gas, gas, en México es un sonido. El Lima, tic, 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 con una moneda sobre vidrio. La bancaya es para la fruta. Es decir, un montón de sonidos que ustedes conocen y que toda la gente conoce, sea muy erudito, muy de alto nivel o popular. Entonces, esto es para mí bien importante. Bueno, ahora bien, a partir de esto, ¿qué hacemos con estos objetos? ¿Hacia dónde vamos? Para no alargar demasiado la charla y poder intervenir. Estos dos señores Montes-Semantrique fueron invitados por la Columbia, la marca Columbia, el disco, la marca de disco Columbia, la disquera, para grabar 172 temas de música en Nueva York en 1912. Imagínense, 172 temas en dos meses. Si uno quiere reflexionar en la dimensión social de un género musical, ¿por qué la Columbia invita a esta gente y crea este cómpus? ¿Y qué es lo que hay dentro de este cómpus? Ahí ven, otra vez, para la dimensión social del impacto musical, la peruanización de los yanquis por la revista Variedades en febrero de 1912, o cuando se salen en agosto de 1911. Ahí también sobre las fronteras, ¿no? Y miren cómo están vestidos, ¿no? Gente del ámbito más bien popular, clase media o no, pero sabemos, ellos eran de barrios altos y era gente, bueno, realmente del ámbito popular, ¿no? Y que salen y que van a grabar estas canciones. Ahí tienen un surtido. Nos ha llevado años, años y años reconstituir el corpus completo de las canciones de Montes y Manrique. Ha sido una pelea campal porque no hay archivo donde se atesore y se conserve estas maravillas, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco de Montes y Manrique para que... Y un guiñazo, si me permiten, ¿no? Sonido muy largo. Lo que escucha es lo que escuchaba la gente en 1912. Pero eso no es un vas. No es un vas. No es un vas. No, no. Lo que dice... Sí, también. No. Sí. y Porque… Una canción peruana, entre comillas, es compuesta por un colombiano. Es lo que nos lleva a pensar sobre la circulación de modelos. Creo que tenemos que por fin terminar con estas visiones tan nacionalistas que no tienen a veces sentido. Sí, y a eso iba, ¿no? Muy bien para... Yo no trabajo únicamente el vals, el título de mi libro es el vals y la canción criminal, es decir, los géneros populares que se consumen y que giran en torno a un género que emerge en un momento dado y que en 1911, miren, no es para nada el género dominante. Y cosa sorprendente para un limeño de hoy, es decir, ¿cómo Montes en Madrid que grabaron yarabíes, 40, identificado con, un poco de manera nacionalista, por los arequipeños, porque ahí está la figura, ¿no?, del creador de yarabíes, pero no, miren, yarabíes y tristes, que es una variante, son 62 penas. Eso también que la materialidad y el cómputo así de los géneros nos ayuda a pensar lo que fue el consumo musical en un momento dado, que me parece ser algo interesante. Obviamente podía existir una intención comercial por parte de la empresa de Colombia, pero no se le podía exigir a la gente en tan poco tiempo decirle, ustedes van a aprender 60 yarabíes y tristes, ¿no? Es decir, que formaba parte, y otras producciones nos muestran que estos géneros sí tenían mucha importancia y solo poco a poco el vals se instala en el repertorio limenio. No es algo así espontáneo. Esta canción colombiana, ¿cómo está? ¿Qué ritmo está registrada? Es decir, ¿cómo aparece registrada? En el disco, la verdad es que no recuerdo como qué título, porque muchas veces ponen vals, ponen algo, ¿no? Y la verdad es que no sé. Esa tiene un problema ahí porque eso es una danza, pero es muy parecida a una banera. O más parecida a una banera, claro. No, no es una banera, pero tiene la misma catadura de la danza nuestra, y aquí no se usaba mucho llamar danza. En Lima se usa canción. Eso. Por lo que tiene el texto, aunque el ritmo sea... Y danza se usa también como categoría. Pero en el disco no recuerdo qué es lo que le había puesto. Es que miramos, parece una banera, la verdad. No, pues es lo mismo formular, ¿verdad? La 5P o la... Bueno, dimensión social. Esto es la última publicación que hice con mi amigo Fred Rohnert. Sacamos una serie de archivos de la música popular. Y si hablamos de dimensión social de la canción limeña, aquí hay una cosita que quise absolutamente que apareciera en la portada. No se lee, obviamente no se lee, pero la cosa fantástica es que es el primer disco grabado en Lima en septiembre de 1913. Y este tema es un guay. En Lima, en 1913. Ahí va una cosa para... Si hablamos con músicos limeños, primera cosa, que se haya grabado en Lima en 1913, imposible. La memoria colectiva limeña de los músicos limeños dice, no, música grabada en Lima, no antes de los años 50 con Arguedas, La Odeón y todo eso. Es falso. Es absolutamente falso. La Víctor viene, no graba un tema, graba 400 temas entre 1913 y 1917, de los cuales 300 vienen a ser discos. ¿Hacemos historia o no hacemos historia? ¿O hacemos memoria? ¿Ahí? Imagínense, además, con los prejuicios que se van construyendo en los años 40 y 50 con esta migración de gente, de provincianos serranos a Lima, se va construyendo la imagen de una Lima totalmente invadida por Serrano y que antes era la ciudad pulga, la de Chabuca Granda, Jipijapa, Pañuelo, José Antonio, una ciudad incontaminada por los indígenas, que es la cosa más tonta que uno pueda decir. Lima vivía con indígenas desde su creación. Y para mí, si pienso la dimensión social de la música, el hecho de comprobar que el primer tema que graban los técnicos es un guay, ¿no? Ahí va, ¿no? ¿Lo escuchamos? Sí, sí. A ver si lo tengo. Ah, sí lo tengo. Bueno, suena feo, pero... Muy lejos. ¿Por qué? Además, es un solo de guitarra. Sí, 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 sí. ¿Qué horror de internet? Me llegan mensajes de mi oficina, que por favor pueden ser de cinco. ¿Y eso es lo de guitarra o la...? Solo de guitarra, un guitarra. Y no sabemos quién es Alejandro Gómez Morón. Hasta ahora no sabemos. Lo hice escuchar a muchos músicos peruanos y no llegan a decirme si es ayacuchano, si es huacavillica, no lo identifican bien. Lo cierto es que es un sonido, bueno, ya que rompe con toda la estética limeña de lo que escriba yo. Entonces, ya. Y ahora, una cosa que para mí es desde hace tiempo mi norte. Los franceses siempre en estudios culturales, como el Chartier, ¿no? Pero no por nada, ¿no? Y esto merece que tomemos tiempo para leerlo, porque me parece importante. Las divisiones culturales no se ordenan obligatoriamente según la única clasificación de las diferencias sociales que supuestamente... Bueno, ¿qué quiere decir esto? Divisiones culturales, élites populares. De diferencias sociales, igual, que supuestamente dirige tanto el decir, la desigual presencia de los objetos. Es decir, élites, muchos objetos culturales, muchos líos, populares, nada. ¿Cómo las diferencias en las conductas? Élites consumiendo cosas de élites, no populares consumiendo cosas populares sencillas. La perspectiva, él dice, debe ser entonces la opuesta. Y destacar en primer lugar el área social, a menudo compuesto, el barrio o... Delimitemos un espacio, donde circulan un conjunto de textos, una clase de impreso, para mí, objetos musicales. Entonces, una producción o una norma, partir así de los objetos, formas, códigos, y no de grupos, élites populares, nos lleva a considerar que la historia sociocultural vivió demasiado apoyada sobre una concepción mutilada de lo social. Y, efectivamente, eso no es el tema que voy a profundizar hoy, pero la próxima oportunidad, gustosamente, vendré a hablar de estas fronteras. Hice una conferencia hace dos días en la Javeriana sobre este tema, ¿no? De las fronteras y de los objetos circulados. Y, efectivamente, en el espacio limeño, los objetos han circulado y las fronteras, el análisis de la música y de los objetos, nos muestra que las fronteras pensadas desde afuera no funcionan para nada. Es decir, que tenemos a personajes que componen populares, lo sabemos, esta gente, Elías Ascues, Augusto Ascues, Samuel Joyanerí, miren, mazón, mazón es albañil, 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 marmolero, bueno, periodista deportivo, comerciante, artista, músico, empleado. Era empleado a una cosa de tiro, donde tenía una función. Pero estos marmoleros, tenemos sus composiciones, componían en edecasílabos heroicos. Felipe Pinglo compone, ¿cómo se llama? Opio, una de sus canciones, en dodecasílabos ternarios, el verso más complejo inventado por el humedadillo con su modernismo. ¿Dónde está la frontera? Bueno, eso quería decir, así de refilón, como se dice, ¿no? Entonces, sí, en el vas, no quiero decir que todos los sectores populares componían en edecasílabos, ¿no? Y voy tomando dos ejemplos, ¿no? Tristes de cuerda, de arica, yo les voy a mencionar, de esta tierra hoy cautiva que no podemos rescatar. Eso suena como un romance del siglo XVII en el país. Igual. Era Cibriano Moreno de carácter singular por sus múltiples hazañas notables en el Taján. Es, pero, ustedes toman esto, son los romances de la frontera de la Reconquista. Igual. Octosílabo, rima, ¿eh? En versos pares. Esto es la matriz de lo que va a narrar los sucesos que vamos a contar. Ahora bien, siempre me peleo, bueno, de manera muy cortés, con los amigos que me dicen la música es el reflejo de lo social, y que se quedan aquí. Sí, es cierto, la música es reflejo de lo social. Pero, vayamos un poquito más allá, ¿no? Es decir, que el que compone la canción quiere llevarla al cuerpo social, no la cosa. Algo hay que componer y que guardan para ellos, ¿no? Pero no es el caso de todos, los artistas quieren que salgan, ¿no? ¿Y qué hacemos con la nueva trova, la canción de protesta, qué hacemos? Quiere que esto pase al cuerpo social. Es decir, que hay una actancia, ¿no? Hagen sí, esta palabra que me tiene hasta aquí, ¿no? Bueno, y... Miren algunos momentos de principios de siglo, que es el periodo que yo trabajo. Bajo crisis de 14, de la guerra de 14, baja de las importaciones y de las exportaciones. Huelgas del 18, con la jornada de 8 horas en el Callao. Patria nueva de Leguía, con el tema de las cautivas, es decir, las ciudades que todavía están en manos de los chilenos y que no llegan a entrar a la patria peruana, como dicen. Represión del bruceño, de Leguía, emergencia del APRA, lucha frista, serrista. Bueno, he puesto esto, pero podríamos alargar, ¿no? ¿Y qué relación entonces tiene la canción con este contexto social? Voy a tomar unos ejemplos, porque sería muy largo, ¿no? Y después hablamos, ¿no? Un ejemplo. Jorge Chávez es el nombre del aeropuerto de Lima. Yo siempre a los amigos peruanos les hago la broma. ¿Cuál era la nacionalidad de Jorge Chávez? Peruano. Yo les digo, no, francés. Había vestido en París y nunca pisó, salvo su cuerpo defunto, nunca pisó en el suelo peruano. Y en Francia es uno que nace en el suelo francés, es francés. Entonces era la broma. ¿Qué quiero mostrar? Cómo la canción retrata, lleva al cuerpo social inmediatamente un suceso importante. Jorge Chávez, de adinerada familia, sus padres eran banqueros, fue campeón del mundo de avión de altura. Y para el Perú, tener a un peruano campeón del mundo de aviación en aquel entonces, imagínense. Llevaba a la nación a las más altas esferas justamente de la modernidad. Entonces era un héroe. Sólo que pobrecito, muere tratando de pasar un puerto. Pasó el puerto, pero justo cuando iba a aterrizar, se cae y después de una agonía, está aquí, se le ve, está aquí. Después de la agonía de unos días, muere. Miren, esto es su... Nacionales en París. Es París porque aquí se le dice Café du Petit Duc. Café del Pequeño Duc. Imagínense, es un... ¿Cómo se dice? De nacional, des obsequios nacionales. Un entierro nacional. Un entierro, miren un poco la pompa. Un entierro de Estado. Sí, 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 imagínense. La plata que ha debido costar el entierro de Estado. Ah, inmediatamente después, los famosos Montezema Enrique, esto es en 1910, en 1911, graban Jorge Chávez. Y lo vamos a escuchar con una cosa bastante increíble, que nosotros tratamos de limpiar de los discos un ruido que venía... Que era feo, ¿no? Imitan las alas del avión. A ver si... Y es un vaso. Y ahí se puede estudiar la métrica. Y ahí se puede estudiar la envisaría. Llora con dolor La muerte tan fluida Del gran aviador Llora con antianfía Llora con dolor La muerte tan fluida Del gran aviador Fantástico, ¿no? Bueno, esta es una de las funciones sociales de la música. Llevar a un cuerpo social, ahí además con el disco, con el valor arñadito del disco, llevar a un cuerpo social un evento específico, darle una forma poética o narrativa poética y hacer lo que hicieron, hizo esta oralidad hispana antes de que se desarrollara la radio de manera masiva. Cuando ya la radio en los años 30 entra, bueno, esta práctica de narrar y contar desaparece prácticamente. El milagro es que haya existido en México y la verdad es que me pregunto por qué. Ahí sí que... Pero en Lima desapareció totalmente. crisis sociales. Puse unas cuantas. Eso es sacado más o menos del libro. ¿Qué hace la canción? Canta los problemas sociales. La pregunta que tú me hacías, Herakio, hace un rato, ¿no? ¿Hay valses de la gente que está ahí pasando malos momentos y que va cantando estos malos momentos? Sí. Sí, lo sabes. Y ahí está, ¿no? Himno de los lundes. Muy interesante. Somos pobres y estamos calatos, desnudos en jerga limeña, ¿no? No tenemos ni un mísero sol y a pesar de promesas solemnas, cada día nos vemos peor. Largo tiempo el peruano exprimido sudo el quido por tanto rigor y algún día anhelando salvarse esperó, esperó, esperó. Hasta el solio el trono subió uno tras otro prometiendo salvar la nación gobernando también que el peruano exprimido por siempre. Bueno, el mensaje político es violentísimo, ¿no? Solo que ahí es la teoría de Scott, ¿no? del hidden transcript, ¿no? del mensaje escondido, ¿no? Con la burla, con el calato, bueno, se va escondiendo algo, se lo difunde y nos sufre los rigores de la sanción y de la censura muy violenta en esta época, ¿no? Es una estrategia. Y son textos que nos dan mucha información. Acesibles, teníamos ropa por tres libras o cuatro a lo más, pero luego la guerra de Europa, la primera, nos la hizo valer el platal, hoy los progresos no pueden vestirse y si sigue la cosa igual va. O se mete la gente en su cama o camina vestido de atado, ¿no? Bueno, creo que ahí tenemos un material interesante también para saber cómo la gente vivía y lo que sentía. Y hay un montón de canciones que me permiten. Y me dije, bueno, si estoy en Colombia, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de la guerra de Leticia. Tengo que un poco picar a mis amigos colombianos, ¿no? Y, bueno, la guerra de Leticia de 32 en 33 es la única guerra internacional que tuvo Colombia, ¿no? En época del siglo XX. No es el caso de Perú, no es el caso de otros países. Esas son una serie de canciones que encontré publicadas en diferentes lugares y en lo que puse y les voy a dar un ejemplo, ¿no? El calcionero de Lima, por ejemplo, publicó muchas portales, ¿no? Es decir que se transforma el calcionero en periódico y periódico de opinión. Ya no es verdaderamente un calcionero. Y hay, las puse, creo que están en el libro, todas a color, hay diez, así, seguidas, de números seguidos, ¿no? El despán de colombiano, bueno, viva el oriente peruano y les doy a defender Leticia. Son los colombianos muy empaladitos, pues la tiranía los favoreció, cambiándole ellos el puerto de Leticia por otro terreno que no lo entregó. Bueno, hoy y hoy, al darse cuenta de la canallada, un grupo de bravos Leticia tomó y se han enojado aquellos señores viendo que nosotros tenemos razón. Bueno, siempre hay muchas canciones que son rumbas, ¿no?, por alusión al ritmo colombiano, no sé por qué, dicen que han sabido con rumbo a Leticia por mal y por aire esos mercenarios, que de hecho hubo mercenarios, que van contratados para combatir, que no se han fijado, que nos favorece estar en Iquito y que todos ellos como un solo hombre van a sucumbir. Y, pues, miren un poco, ¿no?, lo que sigue, no sé si llegan a leer cómo siempre se va construyendo la imagen del adversario, ¿no?, de manera caricatural. Y esto también es interesante ver cómo en Lima el tema de Leticia, que está pero lejísimo, ¿no?, de Lima, va a tener un ego increíble. Los movilizables, hay cantidades de canciones sobre los movilizables y el propio Sánchez Cerro, presidente, lo asesinan cuando él va a ver el desfile de los movilizables en el hipódromo, ¿no?, en un momento histórico donde realmente hay un nacionalismo exacerbado y la matriz de las canciones de la guerra del Pacífico sirve inmediatamente para la guerra de Leticia. Entonces, ven aquí este material que también nos ayuda bastante. Canción y política. Ahí tienen al presidente de Guía en los años 1920-25 y de la misma forma el cancionero de Lima se convierte en herramienta propagandística política a favor de la torre como un acróstico, ¿no?, se llama valiente, invencible, eso es, no se conocen la figura. Víctor Raúl Aya de la Torre Cáspio. Y ahí, bueno, una canción, un vals, triste de moda, lágrimas de sangre mis ojos vertieron el día que supe la horrenda verdad que en Trujillo muchas personas murieron el fusilamiento que hubo sin piedad. evoca el terrible acontecimiento del norte, del sólido norte, como le decían, donde el ejército después reacciona contra el APRA y fusilan decenas y decenas de gente, ¿no? Es decir, que tenemos un montón de canciones, no sólo partidarias del APRA, sino del cuerpo social que retratan lo que ha sido lo de la APRA, pero también anti-APRA. Esta te va a gustar el rato. El APRA es, el APRA es un caudillaje con coro inglés, el APRA es, el APRA es un amarillo peligro burgués. El APRA no es comunista, el APRA no puede ser, siempre ha sido oportunista el demagogo burgués. Los APRAistas delatores, vendidos al oro inglés, denuncian a Sánchez Cerro que el plenum es de temer, hay serafín, hay querubín, tocar el arpa con Sperusín, que era un personaje importante, hay serafín, hay querubín, tocar arpa sin cuerda, no lo leo porque hay un problema en flautín. Bueno, el APRA es un instrumento para subir al poder, los APRAistas del momento son los fascistas después. El APRA es de Raúl Aya que espera para regresar, que lo llamen los obreros, entonces nos va a llegar. Esta canción, cuando la descubrí en 2006, un poco antes de la campaña electoral, los antiapristas me la querían jalar para publicarla en Lima. No, no quiero estar involucrado en eso, si se trata de dimensión social de la canción y de la dimensión social ahí. y dice que es con la música de Mamá Inés. Sí, se puede cantar. Cantemos. de la mamá Inés. El APRA es donde nos van en inglés. El APRA es el APRA es un amarillo peligro burles. Bueno, entonces, ya va a la conclusión para más de una hora que estoy hablando. era una repasada rápida para ver cómo me parece que estos materiales son válidos a la hora de trabajarlos como objetos de historia. y que si bien va con muchas precauciones metodológicas sobre el contenido, sobre los autores, sobre los contextos de difusión, sobre un montón de cosas, tenemos un material que, a mi modo de ver, nos permite complementar, abrir, yo no digo que hago la revolución con eso, ¿no? Aunque a veces el hecho de saber que para mí el primer tema grabado en Lima sin un guayno, ya para mí es mucha cosa, ¿no? Pero creo que la historia se escribe con muchas colaboraciones, tenemos historia económica, tenemos historia de varios campos, y que esta es una contribución modesta, abre una ventanita y contribuye en cierta medida a mejor entender una historia a ras del suelo, que yo llamo, y que puede ser interesante a la hora de pensar una historia, un periodo histórico dado. Y voy un poquito más allá diciendo que me parece que varios aspectos serán estrictamente quimeños, pero que varios otros aspectos de métodos se podrían reproducir en otros contextos. un poco lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, tú con un recrujir de almidón y yo serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran las vecinas, los amigos y el alcalde. ¡Gracias!